¡Gracias! 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 ¿Sobacz jaki małek stoi.. ¡Zobacz! ¿Terminals a Stephanas? ¡Gracias! ¡Gracias... ¡Man! ¡Gracias! ¿Quién tiene! ¡Lavanilla! ¡ Buenísimo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias.